Y a gozar con la cumbia del rey de las cabritas Para todo Chile Toda la gente me compra, las colegialas nos vacilan Los solteros y casados me compran al rey de las cabritas Le compra el alcalde, le compran concejales, diputados, senadores y hasta el presidente A los viejitos me gustan las cabritas, a los muchachos me gustan las cabritas Para los niños y toda la familia, el rey de las cabritas Él es el rey, el rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa, siempre te da llapita Él es el rey, el rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa, siempre te da llapita El aroma que es sabor, la tradición de Melipía Y se baila con el rey de las cabritas Ha gozado la gente, en la Quinta Vergara En las playas de Chile y el festival de María Pinto Marca registrada, el rey de las cabritas Hay uno solo, y es el número uno Y a los viejitos me gustan las cabritas A los muchachos me gustan las cabritas Para los niños y toda la familia, el rey de las cabritas Él es el rey, el rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa, siempre te da llapita Él es el rey, el rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa, siempre te da llapita Él es el rey, el rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa, siempre te da llapita